Hola amigos, ¿cómo están? Pues estamos aquí en los ensayos de Billboard Mujeres Latinas en la Música, que son este domingo a las 9 y 8 centro por Telemundo, obviamente, no se lo pueden perder, va a estar buenísimo. ¡Gracias! 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 a las que además no solamente oigo en sus proyectos, sino respeto demasiado por todo lo que están haciendo por la música de las mujeres en Latinoamérica. Estoy infinitamente feliz, no les podemos contar mucho que vinimos a hacer, pero lo que vamos a hacer me infla el pecho, porque además está muy relacionado con el por qué yo decidí hacer música y por qué muchas de las mujeres latinas hoy estamos paradas diciendo orgullosamente que podemos vivir de hacer arte y dedicarnos a lo que amamos. Así que yo estoy así, mira, con el corazoncito que se sale. Estoy súper emocionada con lo que estamos haciendo. Estoy colaborando con mujeres que admiro muchísimo, que respeto un montón. Me encanta sentirme abrazada de esta manera y emocionada por lo que vamos a hacer. Es como me siento que estoy en mi casa soñando con mis amigas, jugando, divirtiéndonos, y al mismo tiempo es un recordatorio de que he caminado un precioso camino con mujeres que quiero mucho, que aunque estemos en diferentes espacios de la industria o de géneros, siempre hay una manera de llegar a un punto medio y todas somos esa niña interna feliz de hacer música y de cantar. Entonces, imagínate, se siente como que estoy con mis amigas desde toda la vida. Gracias. 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 Gracias.